48 horas en Salt Lake City es en definitiva muy poco tiempo y es que hay tanto que visitar en esta ciudad que yo misma me sorprendo de cada lugar que descubro. Es por ello que la mañana siguiente muy temprano, Patton y yo nos dirigimos con amigos a desayunar a uno de los sitios clásicos, el Blue Plate Restaurant. Su decoración estilo tan peculiar, hablan claramente del agradable ambiente que ahí se disfruta. Los platillos no pueden estar mejor y si eres comelón vas a quedar fascinado con lo generosas de sus porciones. Waffles, pancakes, huevos al gusto, papas hash brown, frutas y malteadas forman tan solo una parte de las muchas opciones que su menú te puede ofrecer. Terminamos de desayunar y nos apresuramos para poder practicar uno de los deportes más gustados para muchos turistas, las compras. City Freak Center es un centro comercial de lujo aquí en Salt Lake City que reúne aproximadamente 100 tiendas. También hay algunas a lo mejor para quienes tenemos presupuesto más moderado, pero lo interesante no es solamente el entrar a las tiendas de hacer compras, sino también disfrutar de la construcción de este lugar. La verdad es que está muy lindo cuando es verano, el techo se abre para que ustedes puedan disfrutar del cielo, del solecito y dejen decirles además que dentro de todo lo que está armonizando este paisaje, dentro de todo el área del centro comercial, hay unas fuentes que fueron creadas precisamente por la misma persona que hizo las fuentes del Belayo en Las Vegas. Y estas fuentes además mezclan con fuego y hacen un espectáculo ahí muy divertido. Me acompaño y vamos juntos a Entre Viaje y Viaje a disfrutar de City Freak Center. ¡Vámonos! Antes de partir rumbo al aeropuerto, aprovecho unos minutos que me quedan para poder pasear por el centro histórico. Ahí, Pato nos comparte más detalles interesantes del destino. Amigos de Entre Viaje y Viaje, seguimos recorriendo Salt Lake City. Pato, estoy encantada de la vida. Debo decirle al público que ha superado mis expectativas de esta hermosa ciudad. Me encanta este toque histórico y al mismo tiempo moderno que podemos encontrar en diferentes áreas como la que estamos en estos momentos, aquí en el centro histórico de Salt Lake City, en donde las construcciones tienen ese encanto, ¿no? Todavía de antaño, combinado con algo de modernidad en estos negocios que vemos, restaurantes, esta cafetería tan linda, galerías de arte en esta cuadra, teatro, hermoso el teatro que está aquí atrás, que también lo vamos a ir a recorrer ahorita. Platícame un poco sobre esta zona, ¿no? Sí, como ahora estamos en una zona como, te ves, como todos los edificios más antiguos, como el City Creek Center, lo que está atrás, y luego al fondo tenemos obviamente el Temple Square y muchos edificios como el antiguo centro comercial de SMI, que ahora es el City Creek Center, y pero está, es una ciudad, un centro muy, como dijiste, muy histórico, que tiene mucho ambiente de la historia, pero también del futuro y de todo lo nuevo, ¿no? Ese le da mucho encanto, ¿no? Esa mezcla, y creo que a muchos turistas nos gusta encontrar esto en las ciudades, ¿no? El que no nomás sea meterte a tiendas y ya, ¿no? Y sobre todo a quien no le gusten las compras, sino que hay esa oportunidad también, si viajas en familia, de enseñarle a tus hijos un poco de historia de ese lugar que estás visitando. Y, bueno, hablando de niños, hablando de familia, hablando de viajes en los que a lo mejor incluyes no solo una o dos personas, sino más, y que la economía, pues, hay que hacerla rendir, me decías que tienen un pase que a mí me parece bien interesante, que nos lo compartas con el público, porque por un precio, la verdad, bastante bueno, bastante económico, puedes incluir varias atracciones, ¿no? Sí, exactamente. Se llama el Solid Connect Pass, y este pase incluye 13 atracciones, atracciones donde pueden ir, y si vas a dos o tres, pues ya van a, como, vas a gastar bastante, pero incluye como el museo natural de historia de Utah, incluye el jardín botánico, incluye, incluye muchas atracciones aquí locales y museos para niños, para familia, y es un paseo para conocer la ciudad. Son 30 dólares por día, pero a veces que en algunos está algo de comida, entonces, la verdad es que a la hora que sacas los costos, pues, puedes visitar a lo mejor dos, tres cosas al día con tu comida, y ya le ahorraste una buena lana, porque si le multiplicas por cuatro o cinco personas por familia, pues, este, si sale una lanita, ¿no? Sí, sí, exactamente. Vale la pena. Oye, también a ustedes, aquí a los que viven en Salt Lake City, les gustan mucho las actividades al aire libre. Si venimos aquí a pasear con amigos, en pareja, en familia, en el plan que sea, pero a lo mejor hay personas que son deportistas, que les gusta, no solamente tiendas, no solamente el toque de la ciudad, el centro, y el ruido, y el movimiento, ¿qué actividades pueden hacer deportivas? Pues, por parte del esquí, tenemos, en Salt Lake, tenemos cuatro centros de esquí, que se llaman Alta, Snowbird, Solitude, Brighton, pero también, obviamente, estamos muy cerca de Deer Alley, Park City Mountain Resort, y fuera del esquí, hay muchas caminatas, muy cerca, como cinco minutos del pueblo, caminatas, pero también mountain bike, hay muchas rutas que pasan por las montañas atrás, como menos de cinco minutos. Y hablando de lo diferente, algo que me ha sorprendido también es la creciente cultura gastronómica que hay aquí en Salt Lake City, que de verdad me impacta, porque así como te decía, este cafecito tan lindo, con el toque francés, también podemos encontrar restaurantes italianos, hemos ido a comer a lugares deliciosos, hay un poco de todo para todos los gustos. Sí, como Salt Lake City y los restaurantes están creciendo, porque hay mucha gente que están mudando a Salt Lake City de afuera, de otros países, y que quieren comer comida buena italiana, mexicana, francesa, asiática, pues sí, hay muchísimas opciones de costos diferentes, desde comida muy fina, hasta comida más económica. Sobre todo, ¿saben qué? Algo que me impactó, y que lo comentábamos contigo, son los precios. Pato, normalmente los destinos de esquí es más caro todo, lógicamente, quizás es un poco más complicado que las cosas lleguen a la montaña, los precios lógicamente a los resorts tienen que subir, es obvio, pero aquí en la ciudad que estás tan cerquita a los resorts de esquí, si te hospedas en esta zona, estás con la facilidad de moverte, ¿verdad?, diariamente ir y venir a las pistas de esquí, y encontrar lugares donde desayunar, comer y cenar, mucho más. Sí, tienes razón, y no solamente en la parte de la comida, pero también en los hoteles. Los hoteles siempre salen como casi a la mitad de algunos de los centros de esquí, pero ahí estamos muy cerca, tenemos muchos restaurantes cerca, hay mucha cultura, teatros, cine, ópera, y hay mucha cultura aquí local en la ciudad. Es una belleza de verdad, y antes de que sigamos recorriéndola, porque hay mucho más que visitar aquí en Salt Lake City, ¿tienen alguna página de internet, Pato, para que el público pueda tener la oportunidad de meterse a buscar opciones en donde puedan recomendarles, por ejemplo, qué hotel, en dónde hospedarse, porque cuando no conoces, pues es complicado saber a ver por qué zona me conviene hospedarme, qué distancia voy a tener que recorrer si finalmente mi objetivo es ir esquiar o ir de compras, o dependiendo de lo que quieras hacer, ¿no? Sí, tenemos dos páginas, una es visitasaltlake.com y el otro es skicity.com. Ski city tiene todo que ver con el esquí, visitasaltlake es el resto y toda la comunidad de Salt Lake City. Recuerden que, bueno, Pato representa a Salt Lake, que es el condado que además tiene dentro varias ciudades, ¿tres o cuánto me dijiste? 16 ciudades. 16, 16 ciudades, entre las que está, por supuesto, Salt Lake City. Entonces, ahí van a encontrar información de todo el condado. Pueden hospedarse en diferentes zonas. Hay unas que no son en la ciudad de Salt Lake City, es en el condado de Salt Lake, pero que son zonas muy vibrantes, con una cultura gastronómica muy creciente, con teatros, con está el estadio, en fin, hay tantas cosas que ver. Entonces, ustedes pueden decidir de acuerdo a sus intereses en dónde hospedarse y también de acuerdo al presupuesto, ¿no? Sí, exactamente. Como Salt Lake, Salt Lake, el condado de Salt Lake incluye muchas ciudades, que mucha gente aquí dice que Salt Lake es la valla de Salt Lake, porque hay muchas ciudades desde el sur hasta el norte, y mucha diversión entre cada uno, desde deportes profesionales, o sea, restaurantes, vida nocturna y museos y teatro, pues sí, hay, entre cada ciudad tiene su propio ambiente. Vengan a Salt Lake City, está precioso, todo el condado vale la pena, todo el condado de Salt Lake, y bueno, pues seguimos juntos entre viaje y viaje, haciendo lo que más nos gusta, viajar. Gracias, Pátano. Gracias a ti. Hemos llegado al final de una emisión más de Entre Viaje y Viaje, pero espero que hayan disfrutado tanto como yo con este programa dedicado a un destino espectacular, Salt Lake City. Yo soy Lourdes del Muro, les agradezco su compañía, pero recuerden que la próxima semana ustedes y yo tenemos una cita para juntos seguir haciendo lo que más nos gusta. Viajar. Baby, I'll be the one you just can't do without. You gotta give me everything, baby, in no doubt. Give me 100.